La Asociación de Desarrollo de Palmar Sur realiza actividades para recoger fondos y llevar a cabo un proyecto en el Parque de las Esferas de Osa, con venta de tamales, bailes y un bingo. La agrupación recauda fondos para construir una acera en el parque. Ese proyecto beneficiará a aquellos visitantes con alguna discapacidad y se espera que se pueda concretar este año. Es una fiesta, un sábado bailable, porque estamos recogiendo fondos para construir una acera que va de la calle de atrás del parque para encontrarse con la otra acera que se había hecho hace un año, para que las personas en discapacidad puedan entrar en sillas de ruedas, porque ese problema existe, que ellos no pueden entrar al parque. La actividad de anoche, más este bingo, es con ese fin y muchas actividades más que se van a seguir haciendo durante todos estos meses, si Dios lo permite. La asociación agradece todo el apoyo que han tenido los vecinos y empresas de la zona con las actividades que organizan. Gracias a Dios hemos recibido colaboración, podemos numerar montones de personas que nos han colaborado, pero gracias al apoyo de las personas cuando vendemos los tamales, cuando decimos que tenemos ese evento bailable de ayer, que estuvo bastante, personas vinieron y colaboraron en todo, en el baile, en las ventas de comidas. Y ahora hoy en el bingo vemos que también, a pesar de que este lugar está un poco más alejado del centro, pero sí la gente respondió y ahorita en este momento estamos a mitad del bingo y si Dios lo permite terminaremos como a las 5 o 6 de la tarde y luego tendremos dos horas de ambiente musical para que la gente se quede y disfruten familia con todos, ¿verdad? Que ese es el objetivo, uno de ellos es colaborar, cumplir con los proyectitos, tenemos otro proyectito más que luego se lo vamos a ir comunicando, pero ese es el objetivo, que las familias se recreen y puedan disfrutar. Así que pronto se espera tener este parque más accesible.